2013 Es mi turno, yo no cambio de rumbo Sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo Yo siempre lo hago jumbo Bien grande, gigantesco Pa' conservar el puesto Si te falta flow, te presto Total, a mí me sobra Lo quito si me estorba Yo no le debo a nadie Por eso nadie me cobra Critican mis obras Por el contenido Que le valga verga si me fumo un puto kilo Total, nada les pido Yo ando tras lo mío Nada de lo que digan Va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido Y andas bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundillo Hablas por el culo Por eso la cagas Nunca nos das la cara Al chile que eres de agua La boca te la enjuagas Con un litro de mecos De tanto que mamas nos dejan los huevos secos Me alegra que en su odio me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Me alegra que en su odio me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes A huevo son puro culero Tiran, tiran mierda pero corren luego Luego le prenden fuego Pero cuando llego En corto los apago Les pego y les bajo el ego Porque es mi decisión Cabrón ser una verga Se me dio chingón El flow y rimas cerdas Espero que entiendas Que mejor te pierdas Que entre más me tires Haces que mis ramas venda Y aunque se oiga mamón lo que digo Se lo digo chido Copa que se ponga el tiro Porque yo me inspiro De las cosas que me pasan De la vida, de la calle Y de los envidiosos pata Si soy bien pirata Ya todos lo saben Justos ni se clave Lleguenle a la gaver Sé que los molesto Por ser mejor en esto Y porque en la libreta Y la tarima lo demuestro Me alegra que en su odio Me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Me alegra que en su odio Me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes No te hagas pendejo, I know you're looking at me Pero yo no te guacho a ti Tengo guachando a tu ruca, como la hago sonreí I realizo el iPhone, va la foto con el baby Oh shit, ya se puso saloso Y eso que Tani cantó, cálmate que escuche a los Alboloso, tramposo, el más escandaloso No puedo mover morritas porque las destrozo Igual que a todos los putos que me están chupando el trozo Ay Dios mío, quítalos de mi camino Y si los elimino ya sería su destino Malditos cretinos, siempre tiran cagada Y dicen que son tus amigos Pero ponte al tiro, ando protegido Dicen que están bien nido en todos lados conocido Y en el chante está la pau, pau, es mi miau, miau Pa' nueve culitos I can show you how Me alegra que en su odio me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que en su odio me de la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes ¡Suscríbete al canal!